Espera un poco, un poquito más para llevarte Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú Ya me enciende la luz, no quiero nada Amor, amor, si me escuchas y me puedas ver Aléjate, si yo no soy lo que tú habías soñado Si me dices que el amor de tiempo entero siempre deja cicatrices Sabes que no puedes mentirme, dímelo ya Me beso abrazando tus caderas Te quiero así, tú conmigo y yo para ti Te basta por un poco de tu amor ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué me estás volviendo poco corazón? La vergüenza me da quererte ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? Y así, así nací y así me moriré No pueden olvidarte, mis ojos extrañan tus miradas Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Me voy, me voy, me voy, me voy, como el viento soy Me voy, me voy Yo, un segundo final, a una historia fatal Hay que decirte que era amor como tú Ya que lucharás como tú Y era como tú Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Pero no hay más que decir amor, he caído atrapada Soy como dicen algunos, otros no piensan igual Soy la pura verdad, la confieso así sin temor La pura verdad, háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes Un buen día me iré para nunca volver y me vas a perder así de fácil Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Y si acaso nos llegamos a encontrar Que no hay atrás, no es nada personal ¿Por qué me hiciste? Pelearme con la vida Vivir esta mentira que ya ni sé quién soy Y yo, si dalo en el sufrimiento te amaré Y hoy, que de amores ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos cuando añoro La dicha ilícua de perder el tiempo Sabia la virtud de conocer el tiempo